Vamos a bailar esta bonita versión del guacamole, esta es una versión exclusiva de... Luquistara Luquistara Arriba Uno Vale Vámonos con este drama Esta es guacamole Luquistara Sonideros en Movimiento TV Dice para la Torre Inferme Que sale de Bayor, es aquí, hazme La Santa de la Libertad Que Panchuco es la pura calidad El Yogi y el Chucky La pequeña Mari Chuchito Uno Dos Tres Tanto Seis Siete Ocho Para los solideros en Movimiento Quintisabrositas, guapa guapa Uno de Cuba Un saludo para el Gollito Puerto Rico Un viaje de Colombia Un saludo para los casi huevos Para Cris y Nelly Chambi Paladro para SXX y el Buki Todos los chocos Richard Huepero Como así El Panchuco Chuchito Verá Un saludo de Luquistara Luquistara ¿Qué dice? Garrochavitos de Cristal De Buenos Aires Tampoco de Venezuela Y de Brasil Nuestro señor El famoso Danal Y todas las bandas de San Ibolito A bailar Al campo le llamamos Todos vamos Tengo Juli y Vegetta Luquistara Pero Chico del Planeta Todos los barritas Arroz de Guacamole Qué bonito dibujo Arroz de Guacamole Un zapatilla Arrozmo de Guacamole El famoso Zafi de Guatepec y el Villo Guacamole Para el Garras de Pachucos Para la hermosísima Candy Ajá ¡Vale! Esta noche tu ha caído al garo Son salsa Capitos del desmadre Chuchito Verá En conexión con los lados contigo Chuchito Suéltale bonito Luquistara Mario 13 Coño Teo rata Che, che, che Que tú Candy Te pide De la millada Sabón A ver Luquistara La foto La foto ¿Vale? ¿Cómo dice? Dice A ritmo de Guacamole A ritmo de Guacamole A ritmo de Guacamole Oye un estrenito para Sonrideros y compadres Gatitos inocentes y el chispa Y ahí Crilly A ritmo de Guacamole Sí señor Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Para el cifas El rey Cante Cranchelo Para el mañazo y el cholo Suave El mambo vino de cura La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia San José Carpiteros Presente Chuchito Que se llama Guacamole Como vamos a estar Como así Venga la cumbia A ritmo de Guacamole ¿Qué dice? Bandita Bencindad No viene de Buenos Aires Cuartelaria Purificación Víctor y Party Sabroso Y de Brasil No es pena El que tiene nombre de gato Wisman Aguantan Que le llamamos Todos vamos a gozar A ritmo de Guacamole 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 Sente lo que hay un pañuelo Guardado de mil colores para Mariela El amor de mis amores Cante de la niña Parte del Dalai Dalai A ritmo de Guacamole Oye lo sabroso de la copia A la hermosísima Candy Un saludo Chuchito Loquista Loquista A ritmo de Guacamole A ritmo de Guacamole ¿Cuándo te puede hacer? Dice una banda Cada pude entrego un saludo Para que lo puedas conocer La Jenga desde Chicago y Illinois La ciudad de los vientos La familia blanca y la empresa De sonidos Golding La segunda voz Rachel Guelpero Directamente de San Martín Dex Pelucas Óñenla con rengón Sabor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8